¡Bienvenidos a Ready, Set, Go, Family! Hoy nos toca nuestra jornada, espero que la disfrutemos mucho. Ya la estamos concluyendo nuestra semana y ha sido súper divertida. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer unos pequeños juegos con nuestra familia y vamos a ir pidiendo algunos materiales durante los juegos. Van a ser materiales súper fáciles y muy divertidos. Si es que estamos listos, ¿sí? Bueno, pues todos juntos, ¡Ready, Set, Go! Hola, ¿cómo están? Estoy con mi hijo, se llama Daniel. Y como estamos haciendo muchas actividades familiares, pues hoy nosotros le vamos a compartir con más a ustedes. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí. Muy bien. Bye. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahorita, Daniel, vamos a jugar un juego que se llama Picker Up. ¿Qué te parece? Bien. Y vamos a jugar juntos. ¿Está bien? Bye. Ahorita lo que necesito que hagas o que hagamos es que busquemos todos nuestros pares de calcetines. ¿Sí? Un huacal, o puede ser una cesta, o si tú quieres una bolsa. Y ya te vamos a mostrar qué vamos a hacer. ¿Te parece? Va, pues, ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo también voy a ocupar los míos. Yo también voy a ocupar los míos. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate bien, la situación está así. Que nosotros tenemos que agarrar con nuestro pie el calcetín. Bueno, voy a ocupar el calcetín para poderlo pasar al guacal. Ajá. ¿Sí? A ver, inténtale a ver si puedes. Por favor, no pude. Ajá. Exactamente así tiene que ser. Pero, antes de empezar, vamos a decir la expresión. Ready, set, go, family. ¿Sí? A ver, vamos a practicarla una vez. Ready, set, go, family. Ok, muy bien. Cuando digamos esta vez eso, vamos a decirlo. Entonces, ¿ya están listos en casa? Ya todos tienen sus materiales porque dimos los 60 segundos. Entonces, en estos momentos, ya vamos a jugar juntos. Entonces, ¿están todos listos? Ya pusieron sus guacales o su bolsa o su cesta y ahí ya los calcetines o, si quieren, otros juguetes, está bien. ¿Están listos? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, listos. No lo voy a agarrar. ¿Listos? Ready, set, go, family. Muy bien, Daniel. Ya los metiste tú todos. A mí me costó, ya no puedo usar mis pies. Bye. Ahora, la persona que había terminado primero, en ustedes en casa también ya terminaron. A ver, aplaudémonos. ¡Bravo! Entonces, ¿qué vamos a hacer? La persona que terminó primero de meter los calcetines adentro de la cesta, va a llegar y le va a decir a la persona que tiene al aparo, a su miembro de la familia, ¿qué es lo que admira más? De la persona. Entonces, tú, Daniel, en este caso, como tú terminaste antes, ¿qué es lo que admiras más, en este caso, de mí? ¿De tu inteligencia? Oh, de mi inteligencia. Bueno, pues, mi niño. Ok, vamos a ir al siguiente juego, ¿te parece? Sí. Vamos a invitarlos. Vámonos al siguiente juego. Una, dos, tres. Vámonos al siguiente juego. Muy bien. Ok. Vamos, Daniel, vamos a nuestro segundo juego. Este se llama Head, Shoulders, and Knees. Ok. Y la última palabra, White, que ya sabes tú que es blanco. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a explicarle a todos de que va a haber una voz que va a decir Head, Shoulders, and Knees. Y cuando digan la palabra White, vamos a agarrar algo, ¿sí? Pero, ahorita, ya con los materiales que vamos a buscar, ¿sí? Necesito que traigas tu teddy bear favorito, ¿ok? Ve por los materiales. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ok, vaya, Daniel, ya trajiste tú tu teddy bear favorito, ¿de acuerdo? Este, cuando te lo regalaron cuando era chiquito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a ponernos face to face o enfrente, cara a cara, y vamos a colocar tu teddy bear favorito aquí en el medio. Entonces, vamos a escuchar la voz de tu hermano, que nos va a decir Head, Shoulders, and Knees, y cuando diga la palabra, ¿cuál? Knees. Digo, White. White, exactamente. Cuando diga la palabra White, vamos a agarrar el muñeco, ¿ok? Vamos a hacer ahorita una prueba, ¿te parece? Vaya, todos allá en casita, ya pusimos nuestro teddy bear en medio, y vamos a tratar de hacer una simulación ahorita. Todos intentemos. Ok, a ver, voz del locutor, vamos a ver cuáles son las palabras que nos van a decir. Head, shoulder, knees, shoulder, head, shoulder, knees, shoulder, shoulder, head, knees. Head, knees, head, head, knees. Head, shoulder, shoulder, head, knees, shoulder, head, shoulder, head, shoulder, white. Muy bien, Daniel. Bueno, como ahora tú te has quedado con el teddy bear, nos vas a dar un abrazo, y los que agarraron el teddy bear en el momento, vamos a darnos un abrazo con toda nuestra familia. Muy bien, ok. ¿Qué tal si seguimos con el otro juego? ¿Te parece? Bueno, muy bien, vámonos al otro juego. Ok, ¿te gustó el juego número dos? Sí. Bueno, ahora, Daniel, vamos a hacer otro juego. Y este se llama... De cierto, se llama Run for the socks, ¿verdad? ¿Cómo es? Vamos a necesitar los mismos calcetinas que ocupamos la vez pasada, o juguetitos pequeños, si gustan, o, no sé, algo favorito tuyo. Por lo menos cada quien que tenga cinco y cinco, ¿sí? Las canastas, y vamos a necesitar... Señora, por favor, no me vaya a regañar. Hay que trapear el piso porque lo vamos a utilizar para juego en piso. Y que sea una camisa vieja. ¿Qué les parece, señorita? Vamos a buscar la camisa vieja. ¿Te parece, Daniel? Bueno, muy bien, vámonos. ¿Qué les parece, Daniel? Vamos a buscar la camisa sucia, ¿verdad? Y ya tenemos nuestros calcetines, cada quien, o juguete favorito en un lugar en específico. Lo que vamos a hacer es como una tipo carrera, ¿sí? Vas a agarrar un calcetín y vas a llevarlo rápido a tu canasta, ¿sí? Vale, te vamos a hacer una prueba. Todos vamos a poner nuestra camisa de esta forma. Y vamos a tratar de caminar con la camisa, ¿verdad? Pero antes, antes de caminar, vamos a tomar un calcetín o su juguete o lo que ustedes hayan escogido. Y vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo con nuestra camisa. A modo de... ¡Ah, ven! A mí me va a costar ganar tener esta también. Y lo vamos a echar ahí. ¿Sí? Sí, bueno, muy bien. Ready, set, go. No, 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 no. Entonces, espero que este les haya divertido mucho. Ahora, ya que estás aquí, la primera persona que terminó de llenar el cualcal o al llegar a la meta, tiene que decirle a la persona que no ha terminado, ahorita, perdón, la persona que no ha terminado ahorita, le va a decir a la persona que ya terminó cuánto lo quiere. ¿Está bien? Entonces, me toca a mí. ¡Oh, Daniel, te quiero mucho! ¡Muy bien! Entonces, al que no hemos terminado, allá en casa, dígale a su niño o al que ha terminado, ¡Ah, te quiero mucho! ¡Muy bien! Bien, pasamos a la siguiente. Ok, Daniel, para el siguiente juego, lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. Diferente, ya no es tanto de movimiento, me dejaron cansada. Vale, lo que necesitamos ahorita es que consigamos plumones de colores fuertes gruesos. ¿Qué te parece, sí? Sí. Bueno, entonces voy a conseguirte otro. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Ok, ¿ya estamos listos? Bueno, muy bien. ¿Cómo decimos? ¿Todos allá en casa? Ready, set, go, family. Ok. Qué bueno que no me puse los nentes, Daniel. Ya estoy dibujando mi nose. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Vas bien? Eso. Muy bien. Bueno, pues ya vieron. Ya hemos dibujado nuestros rostros. Y así como estamos, pues queremos decirles que nosotros estamos muy felices de compartirles algo de lo que nosotros hacemos a veces para divertirnos. Y espero que ustedes también allá en casa se hayan divertido mucho. Como ya terminamos nuestro objetivo. Daniel, ¿sigues haciendo arte? Vamos a terminar dándonos un abrazo. ¿Todos el mundo listo en el abrazo? Vente, Daniel. Vamos a abrazar a todos. Ok. Y terminamos diciendo bye, bye.